bueno amigos esta es una preparación para los camarones aquí voy a picar yo la cebollita ahorita mi hijo me va a ayudar ahí con los camarones a partirlo en dos partes para que nos abunden más no como que? wow que cómodo ahora le voy a poner cebollita roja miren a los camarones aquí tengo traje ajo así para no estarlo picando ya traje el ajo así ya picadito para agregarle estos son los camarones que vamos a usar ya los descongelamos no 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 lo no 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 Para que miren lo real que hace la cebolla Lloraron Ay que cebolla Me salió brava Me estás haciendo picadillo Dijo la cebolla Así es que yo te voy a hacer llorar Te voy a hacer sufrir Y si lo está haciendo Lo está haciendo la cebollita Bueno Esa es toda la que voy a usar Aquí solo le calculo ir finito el corte Cuando ya me acerco más a mis dedos Pues ya me hago más despacio No somos cocineros expertos Por eso Fíjalo. Y una vez voy a picar el cilantro. El cilantro, miren. El cilantro, miren. El cilantro, miren. El cilantro, miren. Tien mío, yo lo tengo, hija. ¿Quién lo crees que tiene? Es la lista del año. ¿Este? 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 ¿Este es mi fuerte? Sí, pero voy a guardarme eso. Eso es para que me lleve a la escuela, hijo. ¿Este es mi fuerte? 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 ¡Gracias! Cebolla, cilantro, el ajo, el ajo, una barra de margarina. Lo voy a usar ahí, y esta otra, esta otra es muy probable que la use también, un limón entero, lo voy a usar ahí, un limoncito, y este Rosie coloco de chino y de color. Pues no era tan brava la cebolla porque ya no me siguió haciendo llorar. ¡Gracias! 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 Miren amigos como son los camarones ¡Miren! ¡Están grandecitos! A veces los hago más chiquitos pero ya es para hacerlos en tacos pero este lo vamos a comer como una comida normal en arroz con arrozito Ahorita vamos a estar preparando el arroz de nariz Miren, dos partes Para que nos abunden más ¿Ya? Mami, ¿puedo comer cereal? Si quieres, come, que lo llevas a la comida Pero yo como quiero el cereal Pero cuando ya estoy terminado, quedo con él Miren amigos, estas son dos libras de camarones Ay, yo no puedo estar sellada Bueno amigos, aquí estoy precalentando las cacerolas Para empezar toda la preparación Esta es para el Para el arroz Y esta otra para los camarones Después de esto ya no le pongo aceite Esto es todo lo que le pongo A veces uso aceite, pero ahorita voy a usar margarina Algo diferente Cristian, mira hacia ahí zanahoria y te haces una rapidito porfa Tandahoria 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 Bien, hago esto Pocita de cebolla para el arroz Esta crexa es para los camarones Si, con esto lo puedes hacer Mira, mira Lo estoy haciendo así Para que se mire Como va quedando Ahí se lo voy a poner así Para que se mire Esto es para los camarones Y ya cuando esto está sofrito Le echo el arroz Y comienzo a moverlo Que todo El arroz se cueste un poquito Para que no quede pegajado Si en un vaso de agua Para acá Con esta cucharita Solo para este Lista ya Y por este voy a mire esto Ahí deja Todo está a fuego medio Juego medio para los camarones Y para el arroz Esta es una comida Que se les recomiendo Que la van a hacer rápido No se van a tirar dos horas Para esto Lo mucho Si en lo que pican Todo Para la preparación Tal vez Se tire una hora O menos Esto aquí lo tengo Un buen rato